¿Qué tal familia? Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Normalmente me ves al lado de las cocinas enseñándote todos los secretos y los detalles. Pero de vez en cuando, cuando tengo la oportunidad y me invitan a algún sitio interesante, me gusta hacer este formato de videoblog en el que te cuento mis aventuras y por dónde me muevo. Hoy tengo aquí conmigo a Estela. ¿Qué tal, Estela? Buenos días. Buenos días, Dani. Hoy nos han invitado a la carrera de motos. Estamos en Barcelona, entrando en el circuito de Montvelo. Y venimos de la mano de Elica, porque patrocina y colabora con uno de los equipos, con Ducati, una marca de toda la vida, escudería italiana, además de motos. Y nos han dado una entrada para poder estar en el paddock, en el palco y poder disfrutar de la carrera. Así que me ha parecido buena idea y creo que va a ser bastante interesante la jornada de hoy. Así que si quieres y me acompañas, hoy te enseño cómo es un día en las motos. Ya estamos dentro del circuito y me voy a equipar, porque han tenido el detallazo de traernos esta caja tan bonita. Aquí la tienes. Y dentro, bueno, viene una dedicatoria personalizada, súper chula. Tenemos una gorra, una camiseta muy bonita que la voy a abrir ahora. Y las acreditaciones VIP para poder ver la carrera de una manera, yo creo que va a ser bastante más a gusto. Así que dame un instante que me cambio de ropa y me equipo, como Dios manda, para ver una carrera de motos. Bueno, ya estamos en la zona VIP, acreditados. Con nuestra pulsera. Ha sido impresionante porque hemos entrado justo por aquí, por esta rampa y según entras, quiero cambiar la cámara para que sientas lo mismo que he sentido yo. Es decir, cuando llego, ha ocurrido esto. He llegado, música, un entorno muy bonito, un día increíble. Ahí está Estela. Y de pronto oigo el rugir de las motos. Y es que mira dónde estamos. Estamos en Vox. Estamos en la salida de la meta. Y en la recta de meta, impresionante el lugar que nos ha buscado Elica para el día de hoy. Una de las zonas más bonitas para poder ver la carrera. Estoy seguro es una de las rectas, aunque bueno, los que sois grandes moteros sabréis decirme si este es el mejor o no. Y como en todo este tipo de eventos y acontecimientos, siempre hay zonas donde tienes actividades para hacer y donde puedes ver las motos como están aquí. Mira. Ahí están los trajes, las motos, música en directo, y el simulador. En este. Ahí, que no me lo pillaba. Esto dará mala suerte tocarlo como en el fútbol, por si acaso no lo vamos a tocar. Ha, ha, ha. Estamos justo delante de la salida de meta. Ahora os doy algunas imágenes. Para que veáis lo bien colocados que estamos, aquí detrás tenemos justo las cámaras de la televisión. Hay unas primeras carreras antes de la carrera de MotoGP y ahora están aquí todos listos. Como en la salida hay un burbujeo muy grande de mecánicos, de motos. Se oyen las tuercas, se oyen las máquinas que ajustan las motos, mientras todo el circuito lo invade el rugir de los motores. Te enseño, te enseño la salida de meta. ¡Gracias! 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 Estamos justo en el momento en que ya están corriendo una de las carreras previas a MotoGP. Quiero esperar a que pase justo por aquí delante para enseñarte el rugir de las motos. Me he pedido un refresquito porque claro, imagínate el sol y el calor que hace. Cambio la cámara para explicarte esto, perdona por el audio. Pero hay un montón de pantallas desde donde también puedes seguir la carrera porque claro, finalmente tú estás en un punto, sea el que sea, una curva, una recta, la que sea, estás en un único punto. Y desde aquí hay una visión muy lejana de toda esta gran recta de Montvelot. Y es que es aquí donde ocurren normalmente los adelantamientos porque como tienen tanto espacio aquí aceleran rápido, 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 rápido. Y ahí en la curva es donde tienen que empezar a frenar. Seguramente has notado que no soy un gran experto en las motos. Te lo estoy contando a mi manera, a mi forma y lo que quiero hacerte es sentir la emoción de un día así. Mira, ahí vienen, ahí vienen. Es impresionante el rugir aquí en directo de las motos. La sensación a velocidad y la sensación del motor. Me está encantando esta experiencia. Muchas gracias a toda la familia de Ilica y de Ducati, gracias de verdad. Este es el ruido que meten las motos que quiero que por una vez lo escuchéis. Es increíble. Y solamente son las motos de dos y medio. Este es el sonido, el ruidazo que hacen. Impresionante. Mira, lo bueno de entrar cuando entras con este tipo de entradas de VIP es que al final, aparte de tener la bebida, también tienes la comida y eso cuenta bastante. Te voy a enseñar lo que hay para comer. Esta es como una zona muy grande y cada empresa tiene su propia mesa. Te acercas aquí a estos sitios. Y esto, bueno, pues es un self-service. Vienes, coges lo que te guste y haces un pequeño break mientras ves las motos. Tomándote un pequeño aperitivo que ya es casi la una y parece que apetece. Bueno, aquí se termina esta experiencia, el día de motos, el día de carreras, el día de gas, el día de gas, el día de ruido total. Ha sido impresionante. Espero que os haya transmitido un poco de lo que he vivido hoy en este día. Ha sido espectacular. A mí me ha encantado. Ya me tengo que ir del circuito. Perdonad, que le tengo que decir algo a toda la grada. ¡Eh! ¡Soy el cocinólogo! Oye, ha sido fantástica la experiencia gracias a todo el equipo de Elica por contar con nosotros para esta vivencia, para esta experiencia. Ha sido brutal por primera vez venir a ver las motos de esta forma y manera. Os lo agradezco muchísimo. Espero haberos contagiado un poquito, un poquito, un poquito de lo que he vivido en este día porque me lo he disfrutado muchísimo. Ahora me termina la experiencia y ¿sabes qué? Estoy en Barcelona. Hace unos días llegué de Colombia y me voy rápido porque me cogemos un barco ahora en el puerto. Siguiente aventura. ¡Nos vemos familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas de JR y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Estela, esta es la parte que no se ve. Pero deja pasar a la fútbol. No, esta es la que no se ve. Aquí los dos, liados con las maletas, saliendo del circuito a por un taxi. Camino del puerto de Barcelona.